¿Quieres ganar dinero en YouTube sin mostrar tu cara, pero te queda una de las partes más importantes y es qué estrategias vas a aplicar en tu canal para ganar rápidamente visitas y suscriptores? En este vídeo vamos a ver la estrategia que tienes que empezar a aplicar en tu nuevo canal para generar un mayor número de visitas y suscriptores. Créeme que yo también estaba en tu misma situación hasta que di con una de las estrategias más potentes aquí en YouTube. Esta estrategia me ha permitido llegar a tener más de medio millón de visitas en algunos de mis vídeos o incluso a monetizar canales en algo más de un mes. Por cierto, este es el vídeo 3 de una serie que estoy creando y en el primer vídeo te explico cómo hacerlo y en el segundo te he dado 11 ideas de nichos que puedes empezar a crear hoy mismo en YouTube. Ahora sí, vamos ya con la estrategia. Piensa en cómo funciona el algoritmo de YouTube. No me cansaré de decir que YouTube es una empresa y lo que le interesa es que las personas pasen el mayor tiempo posible dentro de su plataforma consumiendo vídeos. Por lo tanto, lo que más le va a interesar a YouTube es que, y bueno, lo que va a utilizar para recomendar tus vídeos es que seas capaz de aumentar la sesión del usuario. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Obviamente, haciendo que las personas, una vez que ven un vídeo tuyo, vayan a ver otro vídeo de tu canal. Para lo que es imprescindible que todos los vídeos de tu canal estén relacionados con la misma temática. Uno de los mayores errores que veo constantemente en los canales de YouTube es que no tienen claro el contenido que van a subir a su canal. Y suben contenido aleatorio. Un día suben contenido de comida, otro día suben un vídeo de redes sociales y otro día suben un vídeo blog. Esto le puede servir a un canal cuando ya vas a ver sus vídeos porque tienes una cierta relación con ese youtuber. Pero no va a pasar cuando empiezas con tu canal de YouTube. Lo más normal es que tengas que subir una serie de vídeos que estén muy relacionados y a medida que YouTube va teniendo más datos sobre tu contenido, empiece a recomendarlo a las personas adecuadas. Esto casi siempre a través de los vídeos sugeridos o también de las fuentes de exploración. Cuando subes contenido muy relacionado, también te va a permitir utilizar casi las mismas palabras clave en todos tus vídeos de YouTube. Lo que va a hacer que una vez que una persona vea uno de tus vídeos, YouTube le recomendará constantemente algún otro vídeo de tu canal. ¿Y qué vas a conseguir con esto principalmente? Bueno, pues ganar suscriptores más rápidamente y también ganar horas de visualización mucho más rápido. Que ya por si no lo sabes, vas a necesitar 4.000 horas de visualización de formato largo y 1.000 suscriptores para empezar a generar ingresos con tu canal de YouTube. Algo que también es fundamental es conocer bien tu nicho y hacer un análisis de la competencia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas en YouTube están constantemente intentando reinventar la rueda. La segunda estrategia que tienes que aplicar, obviamente, es ir a los canales de tu competencia y ver cuáles son los vídeos más populares. Porque así es como la audiencia te está diciendo, esto me interesa, esto no me interesa. Para seleccionar algunas ideas de tus vídeos, tienes dos estrategias diferentes. Una sería seguir una estrategia de sprint que puede consistir en ir a un canal de la competencia, preferiblemente en otro idioma para que esa temática no esté sobresaturada en tu idioma, y buscar vídeos recientes que tengan más visualizaciones por hora. Las visualizaciones por hora, o VPH, lo que mide es la velocidad de crecimiento que está teniendo ese vídeo en concreto. Es decir, son las visualizaciones medias que está teniendo por hora. Prácticamente, si lo comparamos con los kilómetros, sería cómo de rápido se está viralizando un vídeo. Esta métrica no te la da YouTube, pero sí te la da una herramienta que se llama VidaIQ, y que puedes descargar como extensión de Chrome de manera gratuita. Si el vídeo lleva menos de un mes subido y tiene un alto VPH, ese vídeo funciona muy bien en la fase de tendencia. Es una temática que dentro de nuestro nicho le está interesando muchísimo a las personas, y obviamente a mí me va a interesar hablar de ese tema porque sé que voy a tener visitas si hablo de ello. Normalmente, cuando muchos canales están empezando a tener éxito con la misma temática de vídeo, y las personas les está gustando bastante, YouTube empieza a recomendar aquellos vídeos que hablan sobre el mismo tema. Esta sería una de las mejores estrategias para viralizar vídeos, pero no para posicionarlos. En resumen, si unos cuantos vídeos se están viralizando a la vez sobre la misma temática, y tú sacas un vídeo hablando sobre el mismo tema en YouTube, este va a colocar tu vídeo en la parte de sugeridos. Obviamente, si hay millones de personas viendo ese vídeo y se les está sugiriendo tu vídeo, un gran porcentaje harán clic. Si constantemente estás preguntándote por qué tu canal no está obteniendo visitas, tienes que entender que las visitas pueden llegar a tus vídeos a través de la parte de búsqueda. Por lo que tendrás que buscar temáticas que no estén demasiado competidas para posicionarlas en YouTube, haciendo un contenido mejor del que ya está posicionado. O también respondiendo mejor a la pregunta qué está haciendo el usuario en el buscador. Por otro lado, las visitas te pueden venir por recomendación de YouTube en la parte de vídeos sugeridos o en la de fuentes de exploración. Por lo que tendrás que hablar de los temas que le interesen en ese momento a la audiencia, y la forma más fácil de comprobarlo es ver cómo están funcionando esas temáticas en otros canales de tu competencia. En segundo lugar, para seleccionar buenas ideas de vídeo, puedes ir a los canales que son competencia en tu nicho y ver cuáles son los vídeos más populares en todo el tiempo. Si esos vídeos llevan más de unos meses subidos y siguen teniendo buenas visualizaciones por hora, es porque son temáticas que suelen funcionar siempre. O también llamadas temáticas en Evergreen. Puede que en un inicio, cuando tú subas ese vídeo, no tenga demasiada velocidad de reproducción, pero después empiece a funcionar muy bien en tu canal. Bueno, ya hemos hablado de que te tienes que centrar en un nicho y que tienes que utilizar las anteriores estrategias para seleccionar buenas ideas de vídeo. ¿Y qué es lo que te va a permitir llegar al siguiente nivel, cuando ya hayas tenido uno o varios vídeos que te hayan funcionado bien en el canal? Obviamente, para repetir ese éxito que has tenido en esos otros vídeos, vas a tener que aplicar la misma estrategia, pero seleccionando los mejores vídeos que te hayan funcionado en el canal y realizándole unas ciertas mejoras o también tratando temas similares. Por ejemplo, si yo tengo un canal con más o menos unos 15 vídeos y dos de ellos me han funcionado bien, voy a seguir hablando de esos dos temas que he tratado en los vídeos que sí me han funcionado. Obviamente, mejorando la calidad de mis vídeos o tratando temas similares a ellos. Incluso, si tengo 4 o 5 vídeos que me hayan funcionado bien, puedo ir a esos 4 o 5 vídeos y ver cuáles han sido los momentos de mayor retención de la audiencia. Es decir, momentos que se han reproducido más o que más le han interesado a las personas. Eso puedo hacerlo para sacar vídeos específicos hablando solamente de ese tema o ampliando la información. Por ejemplo, imagina que tienes un canal que habla sobre alimentación saludable y dos de los vídeos que más te han funcionado hablaban sobre los alimentos que sí se pueden comer durante la dieta cetogénica. ¿Por qué no sacar vídeos específicos hablando sobre ese tipo de alimentos o sobre la dieta cetogénica en sí? O analizar dentro de esos vídeos de tu canal cuáles han sido los mejores momentos o los momentos destacados en los que ha habido una mayor retención de la audiencia y sacar vídeos específicos hablando solo de la información de ese fragmento. Por ejemplo, en ese vídeo yo he retenido muy bien a la audiencia así que saqué un vídeo que hablaba sobre los 5 errores más comunes en los canales de YouTube. Por lo tanto, gran cantidad de los vídeos de tu canal tienen que ir enfocados a hablar de temas que ya te han funcionado y créeme que no se te van a agotar las ideas porque los mismos contenidos que funcionan los puedes enfocar de mil maneras diferentes. Tanto a nivel de entretenimiento como también a nivel educativo. En YouTube lo que tiene más sentido es destinar el 80% de tus vídeos a contenidos que ya te hayan funcionado o a temas similares y dejar más o menos un 10 o un 20% para probar nuevas temáticas de vídeos sin salirte demasiado de tu nicho principal. Y ahora seguramente que te estarás preguntando cómo podríamos encontrar buenas ideas de vídeo pero de manera práctica en YouTube. Además de hacer lo que te he comentado anteriormente con la extensión de VidaIQ, puedes encontrar ideas ilimitadas de vídeos virales en el propio YouTube y solamente utilizando bien los filtros del buscador. Atento porque hay pocas personas que estén utilizando esta estrategia de filtros en YouTube para encontrar vídeos virales. Lo único que tienes que hacer para ello es ir al buscador de YouTube y empezar a buscar palabras clave relacionadas con tu nicho. Después solamente tendrás que seleccionar los vídeos subidos en el último mes y también filtrarlo por visualizaciones. Esto te dará una idea de los vídeos que se han subido en el último mes, es decir, que son recientes, pero los que han tenido mejores rendimientos. Obviamente lo mejor es hacer una parte de vídeos en tendencia y otra de vídeos populares que puedan funcionar bien en la fase evergreen, es decir, que puedan seguir teniendo visitas por mucho que pase el tiempo. Normalmente los vídeos evergreen suelen ser vídeos que responden a preguntas que las personas se pueden hacer constantemente o son temas populares. Esto realmente es lo que te va a permitir construir una base sólida de vídeos en tu canal que sigan teniendo visitas y que te sigan generando ingresos aunque puedas estar una o dos semanas sin subir vídeos a tu canal. Créeme que a largo plazo lo que mejor funciona son los vídeos evergreen, te permiten construir una base sólida de visitas mes a mes. Ni que decir tiene que los vídeos en tendencia también te ayudan a tener picos de visualizaciones en el canal y atraer nuevas personas. Ahora en los siguientes vídeos de esta serie te voy a revelar el plan completo de principio a fin que tienes que seguir para hacer todo esto de manera correcta. No te lo pierdas porque también vamos a ver cómo crear este tipo de canales además de todas las herramientas de inteligencia artificial que puedes utilizar a día de hoy. Un abrazo y te veo en el siguiente vídeo.